Bueno Willy, nuevo mapita de Goldfit hecho por el chorizo y espérate que ya me estoy oliendo Hecho por el chorizo, muy buenas, este es mi primer mapita, espero que lo disfrutéis Y parece que hay una cuenta atrás, que estamos aquí rebotando las pelotas Pero es que tormenta estamos, estamos en una mitad de un... Tormenta, tormenta Ah, que estamos avanzando Según las coordenadas la isla está cerca Ah, que somos piratas, vale, vale Pero el barco va al revés, ¿no? No, 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 va bien, va bien, va marcha atrás, va marcha atrás A por el tesoro La isla prometida Ojo, que entramos en una isla Bueno, 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 chorizo Vale, hemos llegado a la isla, ya lo he pillado, es una historia, es una historia Del barco bajamos a una barca, ¿vale? Hay que tener cuidado, dice Cosas extrañas suceden en esta isla Oye, que currada Ahora me da miedo porque esto igual, sabe lo que pasa, ¿no? ¡Oh! ¡Un caimán! ¡Corre! ¡Nada, nada, Willy! ¡Rápido, detrás de ti! ¡Que viene! ¡Que sí que viene, eh! ¡Que viene detrás! ¡Que viene, que viene, que viene, que viene! Dale, no puedes subir aquí ya, menos mal De momento la mejor intro de un vídeo que he visto en mi vida, eh Totalmente, eh Muy bien Yo sé que después de cruzar las dos piedras no hay retorno Hemos cruzado las dos piedras Bueno, bueno, bueno Un pergamino, es perder el pergamino donde sube ¡Oh! Sube, lo pone ahí He intentado huir Pero ya es demasiado tarde ¡La muerte! La isla me alcanzó Cuidado, la muerte acecha Ha pasado la muerte y todo Pero que locura de mapa Me he caído con la muerte Me he caído con la muerte Me está acechando, eh Me acecha todos los golpes ¡Qué locura de intro de mapa! O sea, aquí el chorizo El chorizo se lo ha sacado Se lo ha sacado el chorizo, sí, sí Se lo ha sacado el chorizo Pero seguramente haya más historias, eh Bueno, es que... Yo ya con esto dejaba aquí el vídeo, eh Sí, 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 eh Me ha entrado con Angelo y ya sabes que yo soy un poco... De terror, ¿no? Te ha dado miedo, ¿no? Sí Es como que... Me va a hacer un disparo Es que encima acaba de hacer un disparo extraordinario, eh Es como vivir en una película de miedo, eh Vale Hay ciervos Vale, estamos en la isla perdida Así que lo que tenemos que hacer, supongo, será salir de esta isla Bueno, bueno Vale, aquí se le ha ido un poco Bueno, el chorizo... Guay Qué sonidos, eh Yo creo que los he hecho de todos a mano Sí Bueno, bueno, bueno Bueno, espérate que porque aquí hay... Ah, hay una banda de pájaros Se me ha complicado ¡Uf! Hay una banda de pájaros Madre mía Y esos pájaros... Bueno, bueno, bueno De nada, son aves de paraíso Madre mía Hay que pasar la... La esta de pájaros, eh Es como una... Sí, pero es como una nube ¡Oh, he llegado! Venga, he llegado a la primera He pasado la nube a Agapornis Son Agapornis, eh Peligrosísimos Agapornis peligrosísimos, eh Mira, mira, no paran de pasar No paran de pasar Pues ahí está el tesoro, Willy Hay que pasar esta prueba Atacados por pájaros salvajes Buenísima Menos mal Vale, vale Bien, bien, bien ¿Cuál es la siguiente prueba que nos he esperado? Deberíamos subir al árbol más alto De seguro veremos Dónde podría estar el tesoro Venga He pasado la pera Pero me ha quedado una piña Y me ha reiniciado la piña Madre mía Y qué música, eh ¿Has visto la música que hay de fondo? Dice que no tiene copyright, eh ¡No! Tiene trampas, tiene trampas El árbol más grande Estas peras No veas como me están poniendo Vale Se puede hacer si hago un giro perfecto Lo puedo hacer desde aquí ¡Ah! Que hay el que pasa por un... No, este no Este no Que no veo Que no veo ¿Cómo has pasado el segundo? Uno que... Bueno Bueno ¡Vamos! Me he quedado Me he quedado Me he quedado Pero porque no lo paso Pero bueno Nada Voy a perder La muerte me acecha Willy Me acecha Y me va a pillar la muerte ¡Eh! ¡Sí, Fargan! ¡Lo sacan borris! ¡Lo sacan borris! Es que te quieres hacer dos de una Fargan No se puede ser tan ambicioso Pero si te lo has pasado de una Yo que... Si he tirado aquí cuatro veces Y estaba mucho más cerca Más flojo Vale, vale No pasa nada No pasa nada Vale Venga Se queda justo Vale Ahora tienes que tirar justo ¡Ah! ¡Alanita! 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 Reinicia, ¿no? No No voy a reiniciar Porque me voy a reiniciar Rata asquerosa Ya Todo lo que fuera de huedas Sí ¡Qué asco! ¡Qué asco! Odio estos mapas ¡Uh! Voy perfecto Bueno, bueno, bueno Veinte golpes ¡Uf! Veinte golpes, ¿eh? Carrerita Carrerita Bueno, hoy está Willy con las carreritas Intratable Tengo un tiro espectacular aquí Mira, mira, mira Bueno, tampoco ha estado tan mal el mío, ¿eh? Oye, te cuento de que te has caído ¡Willy! Caído, caído ¡Willy! ¡Qué asco das! 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 Espero que el karma actúe en algún momento ¡Qué asco das! El karma actúe en algún momento ¡Uf! ¡Ay, adiós! Estaba a punto, 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 a punto ¡Qué asco, qué asco! Estoy mal colocado Estoy mal colocado Malísimo, malísimo Espera aquí, espera aquí No, 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 no Ni se te ocurra, ni se te ocurra 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 Willy, 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 Willy Willy, no seas mala gente Willy, 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 Willy Willy, no seas mala gente. Willy, 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 Willy. No seas mala gente, por favor, te lo pido. Qué asco. Tiene vida. Qué asco. Qué asco das, Willy. ¡Ay, se me está coñando la boba! Qué asco. Me quedará el tronco de tronquín. ¡No! ¡Qué asco! Vale, 15 voltios. ¿Tú me has entrado? No has entrado, no has entrado. ¡Se ha caído el tronco! ¡Se ha caído el tronco! Qué asco, y no hace, y no hace. Se me ha caído el tronco, tío. No podemos cruzar por el agua. Está repleto de cocodrilos. Usemos estas cuerdas. Bueno, bueno. No tienes tan fuerte para poder. ¡Dios! ¿Estás bien? Me he dejado. Vale, estamos con... Bueno, bueno. Eh... ¿Cómo? Espera, que somos Tarzan. ¡Mira, hay un mono ahí! ¡Ha asomado! No entiendo. No lo he pillado, eh. He caído al río, eh, de la muerte. ¿Es que no deja apuntar? Vale, ya tiene Fargan, hay que dar un poquito. ¿Pero dónde hay que se trepar? Me he perdido. No, hay que ir hacia un lado, hacia un lado, hacia el lado. No, 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 no. No puede ser. Sí, sí, sí. Gírate, gírate. ¿Hay que ir de cuerda en cuerda? No, no, no. Sí. Que va, es imposible, tú. Bueno, hay que entrar a meterla. Yo voy a entrar a hackearla hasta el final. ¡Me he colado, me he colado! ¡Me he colado en una cuerda! Mira, un gran camino hacia el... Ah, qué asco, hijo. Vale, vale. Hay que tirar con la de esta justa para irte colgando en las cuerdas. ¡Hola! Pues se puede hackear de una, eh. Es complicado que hayas en las cuerdecitas, eh. Bueno, yo es que me he... Vale, me he quedado, me he quedado en la siguiente, me he quedado en la siguiente cuerda. Para mí esto es muy fácil. Me he escupido el coala asqueroso. Lo veo, ahora no veo. Vale, la siguiente cuerda es esta. Tío, me he escupido. ¡Me he quedado, me he quedado! Da igual. Vale, me he quedado en la siguiente cuerda. Pero tío, al fuerte que sea algo que... Ostras. Pero ahora, ¿cómo hacemos esto? Nah, me están robando. Ostras, pero yo... Que va, es súper complicado. Es fuerte, a ver si en algún momento... Es complicado esto, porque no sé cómo... Ahí está, ¿puedo hacerlo un hoyo en dos? ¡Ojo! Es fuerte, a ver si suena la flauta. Y acabo en algún lado. No, tío. No sé cómo llegar ahí, tío. Es que va para otro lado. Va para otro lado la... No, hay que ir girando sobre tu propio... Hay que ir girando sobre tu propio... Sobre la propia cuerda, ¿sabes? Puedes tirar como hacia dos lados. Pues voy de un cilindro. Ya, ya, ya. A buenas horas, ya. No te he dicho nada más. A ver, qué asco. ¿Sí? ¡Sí! ¡He subido, Willy! ¿Cuántos golpes son? ¡La puerta es hecha! Yo eso lo he hecho en el... En un hoyo en dos, prácticamente. Y me he hecho bajo la tortuga y me he salido. Venga. A ver. ¿Pero y esto? Bueno, no hay que tirar fuerte. Hay para la cantidad de fuerte. Bueno, toma veinticuatro. Venga, chaval. Madre mía, madre mía. Bueno, pero lo he conseguido, ¿eh? Que es un chal en eso, ¿eh? Sí. ¿Y aquí qué hay que hacer? Me he perdido. Bueno, pues sí, al justo. Con la fuerza exacta para que te empuja justo. Vale, me ha empujado, me ha empujado justo. Vale, bien, bien, bien. Y ahora... Hay una va por mí aquí. Vale, estoy en el siguiente, Willy. Vale, los siguientes son más fáciles, ¿eh? Una vez te quedas en ese. Un poquito más. Vale, ahí está bien. No, tío, no, no, no. Hay que apuntar al centro. Vale, estoy fallando un montón. Sí, que me quería hacer esto. Vale. En realidad no. Qué asco. Que me grita el karma. Le ha actuado. Qué asco de tío, de verdad. ¿Podrían decir que el karma te ha pasado factura? Me ha pasado factura. Y me sigue pasando ya. Y ya no me va a soltar la factura, ¿eh? La factura de la luz ha subido. Nada, nada. Bueno, 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 bueno. ¿Cómo acabo de subir? Con una suavidad de entre el 1 y el 2, el 8. No seas tú el suave, ¿eh? Sí. Me llaman el suave, de hecho. ¿Sabes? Tú vas a tomar una de las palmas de las manos. No me gusta nada que pongan estas rampitas, tío. Hay que centrarse todo el rato, tío. Sí. Mira, parate aquí y mira a lo lejos. Se ve una gran cueva. La verdad es que el mapa está curradísimo, ¿eh? Pues dice la... Sí, pero ¿sabes lo que pasa? ¿Qué pasa? Que hay una gran cueva y al fondo que me han hackeado. ¡Oh! No puede ser. ¿La matamos? Sí. Vale, yo iba a matarla en la cabeza, ¿sabes? Iba por ella del tirón. No se ha comido. No se ha comido. ¿Sabes lo que te digo de este mapa? De estos mapas. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Se lo lleva un dragón. No, es un dragón. Es un dragón de la película de... ¡Oh! Se la van a comer las crías de dragón. ¡Qué buena! A nosotros... Sí, se la lleva... ¡Corre! ¡Huye! 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 ¡Que las crías de dragón nos comen! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura de mapa, eh! Claro, es que yo soy un chaval que estoy haciendo mapas en mi vida. En mi casa. Y veo este mapa de ese suscriptor de chorizo. Y se me cae. ¿Sabes? Me entra ganas de llorar. Bueno, ¿cómo acabas de hackearlo, eh? Que te acabo de ver. Ratón. Lo ha hackeado. Acaba de hacer que se ha caído en el bordecito la rata. Sí, eso he sido yo. ¿Sabes que las palomas dicen que son las... Las ratas del aire? Sí. Y tú eres la rata de... Cloaca. Sí, tú eres la rata de... De tu casa. Que no me copias, lo que digo. No te he copiado. Tú has dicho de cloaca y yo he dicho de la rata de tu casa. Que no me copias, Ronald. Vale. Uy, estos dragoncitos no me gustan nada, eh. No creo que lo metas a la primera. En serio. ¡Ay! La muerte ahí, acechando. ¿Qué muerte? Venga, pues nada. Es que la muerte no veas. Mira cómo baila. Te está haciendo un baile la muerte. De Fortnite. De ese baile me lo ponen en Fortnite. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer, tío. Sí. Has caído en la serpiente. Me están picando todo el rato. Todo el rato, todo el rato. ¡Oh, lo tengo! Venga. Bueno, bueno. ¡Sí! ¡Oh! ¿No quiere poner uno de suerte? Mira, aquí está. Uno de suerte. Vale, voy para allá. Tienes segundos, costo cuatro tiros. ¿Cómo? Si tiras ahí, te estén de segundos más de tiempo, pero te suman cuatro golpes. Ah, vale, vale, vale. O sea, de momento... A mí no me va a hacer falta porque los del río se me van súper bien. A mí me llaman el salmón. Sí, pues yo me he quedado ya. Yo me he quedado ya. A mí me han tirado ya unas... Unas pirañas. Son pirañas, son pirañas. ¡Otra! ¡Qué placajes, por Dios! ¿Cómo lo has hecho sin que te tiren las pirañas, por favor? Eh, es que... Soy todo hueso. ¡Bueno, pira... Espera, que voy a dar una a otra. De una a otra. Vale, he pasado. He conseguido pasar las pirañas, eh. Sí, pero a mí me ha pegado un bófito en el primer tronco que me ha dejado inconsciente. A mí también, pero he conseguido caer en el agua. Ah, espérate, que hay unos ganchos ahí al fondo que son... No me tires, no me tires, por favor, por favor. ¡Por favor! Bueno, se tienen que alinear aquí esto... Los astros. A mí me gustan más estos de suerte, la verdad. Bueno, eh, sí. Pues tío, no pare de que armen los colmillos de aquí. Eh, a mí me ha dado un colmillo. Me ha dado un colmillo también, pero... Vale, voy súper bien por el lateral. ¿Vale? Uno, dos, me quedan cuatro. ¿Uno? ¿Me quedan dos? ¿Me quedan dos y me lo paso? Me están pegando una paliza. Vale, vuelvo para atrás. A veces un paso para atrás. Son dos pasos hacia adelante. Me ha tirado otro tronco. Hay un dragón. Dime, por favor, que el dragón me come. Me come el dragón. Me acabas de comer el dragón. Qué gracioso. Qué gracioso. Hay un dragón abajo que te comete. Bueno, a mí me están comiendo las pirañas todo el rato. O sea, las pirañas estas son carnívoras, carnívoras. Debo estar sangrando o algo por un dedo. Porque si no, no es normal. No, creo que es que... Venga, otra vez al colmillo y para abajo. Venga, pues nada. A mí... Yo he pasado los colmillos. He pasado los colmillos. Buah, es que estos ríos... Está la mar picadísima, picadísima en este río. Sí, pero es que la mar... Me ha tirado otra vez el tronco, tío. Me ha tirado otra vez el tronco de mierda. Oye, la verdad es que esto es súper divertido. Me gustan mucho más estos que los de... Vale, vale. Lo he hecho bien. Vale, voy a los troncos otra vez. Paso entre colmillos, creo. Entre colmillos. Vale, entre colmillos. Perfecto. Sí, pero al final hay un dragón. Fara que ese dragón. Te prometo que es milenario. Vale, voy súper bien por aquí, eh. Voy súper bien. Ya, pero es que me da igual. Voy por el lateral. Vale, 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 vale. Voy por el lateral. Willy, estoy bajando. ¿Y el dragón? El dragón... ¡Esquiva el dragón, Willy! ¡Vamos! Lo he esquivao. Lo he esquivao, Willy. Vale, lo voy yo, eh. Vale, venga. Cuidado, cuidado con esos troncos, eh. Para ver si lo consigo. Pues hazlo porque esto... A ver, tienes 30 segundos. Reinicia y date los cuatro golpes más. No, no me haces falta. No te falta. No te va a reiniciar una pirata. Me la juego, me la juego, me la juego. No te la juegues, Willy. No te la juegues. Te puedes ir a todos los golpes. Va muy bien. Por aquí he ido yo antes. Vas perfecto. Ahora esquiva los estos si vas por aquí. ¿Ves? Muy bien. Vale, ahora esquiva todos los estos. Sí, porque vas a ir por el centro. Muy bien. ¿Y el dragón? Vaya. ¡Los puntos! Vale, da suba golpes, pero tienes 33 segundos. Un disparo más. Willy, tienes que... No me puedes dejar solo en esta aventura, Willy, que me quedo con el tesoro. Vaya, la piraña esa que mala. No me dejes solo en esta aventura, Willy, que el dragón... No sé si voy a poder con el tesoro yo solo. Vale. Otras, otros 30 segundos. Vale. Venga. No, esa piraña es malísima. Vale, vale. No pasa nada. De piraña a piraña, una te ha comido las piernas y la otra te va a comer los brazos. Vale, más que no. Vale, 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 vale. Vamos, vamos, Willy. Tienes que llegar, ¿eh? ¡Al ataque! ¡No! ¡No! Es que esos troncos son mortíferos, tío. ¿Cuántos golpes son? ¿Eso a 25 o a 30? Eh, no lo sé, la verdad. Pero te vas a quedar ahí unas piedras asquerosas que flipas. Te has quedado atascado. Te has quedado atascado. Te has quedado balado. Te puedes dar otros golpes. Venga, puedes, puedes. Y tienes otra oportunidad. Ya son 30 golpes. Venga, pues nada. Al lobby. Vale, no pasa nada, no pasa nada. Vamos a hacer como que yo te he rescatado al final, ¿vale? Estaba yo esperándote al otro lado y digo, ¿quién es ese cuerpo muerto que viene por ahí? Y eras tú, ¿vale? Te he hecho el boca a boca y te he salvado, ¿vale? Vale. Ahora tú te has enamorado de mí gracias a que yo te haya hecho el boca a boca. Esa es la historia del este. Estamos roleando. Tendré que dejarte embarazado, ¿eh? No me queda otra opción. Hombre, es que ese agua salía ese embarazado. Tonta piraña. Ahí había, uf, y ese dragón muero. Vale, me ha llevado por un camino. Que es este. Que no sé si es el mejor, ¿eh? Bueno, yo me junto siempre a ti. Voy a intentar hacer un tiro perfecto desde aquí. Vale, si intentas hacer esto, creo que quieres hacer esto, intuyo. Bueno, me valía esto también. Vale, voy a ir despacio porque... Sí, vísteme despacio que tengo prisa, decía Napoleón. Exacto. Gran conocedor de... Bueno, qué empujón me acabo de meter. Me voy a centrar otra vez. Me voy a echar la otra mano. Vale. Vale, y allí está la meta al final. ¿El otro camino cómo era? El otro camino era exactamente igual. El otro camino era igual que este, solo que por el otro lado, ¿sabes? Vale, parece ser que hemos entrado... Vale, hemos entrado en la cueva del tesoro, ¿eh, Willy? Sí, eso es lo que yo me estaba suponiendo. Pero hay muchos que lo han intentado, ¿eh? Mira qué manitas aquí. Mira qué de cadáveres, mira qué de cabecitas. ¿Había que caer? Vale, vale, vale. Vale, aquí hay que saltar del monte del destino. Sí. Ese es. Vale, hay que quedarse aquí justo. No lo ha hecho... Esto no lo ha conseguido cualquiera, ¿eh? Hay un gato, hay un gato ahí. Hay un gato que ha caído, mira. Un gato que intentó... ¡Ah! Es una rata. Perdón, perdón, perdón. Estaba tirando, estaba tirando. Es una rata. Perdón, perdón, perdón. Es una rata. Perdón, 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 perdón. Perdón, que he tirado y me he dado sin que leer. Qué asco, hijo. Uy, el monte del destino. Vale, choca contra el techo. Tira fuerte y choca contra el techo. No me haces falta, ¿eh? ¡Ah! ¡Organ! ¡Se me ha caído el puente! Yo como no he hackeado, pues me ha de mal. He flipado con el animal. ¿Has visto qué efecto de sonido cuando se te ha caído el puente? Pero como una película. Mejor. Mejor que le hayas dado los golpes, digo. Hubiera preferido que no se cayera el puente, eh. También te digo. Aquí se reinicia. Sí. Tienes que ser yo uno, eh. Sí, sí, las pelotas. Sí, que sí. Que no sea el ratón, que no sea el ratón. Ay, ay, de verdad. Que no sea el ratón. ¡Súbete y solo espera! Vale. No, aquí no puede pasar nada malo. Bueno, 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 bueno. Qué música, hay lleno de cadáveres. Me da pena que el chorizo haya este mapa. Fargan, no hemos... ¡Va afuera! Tú vas fuera. ¡Que va afuera de la esta! ¡Ah! ¡Me ha reiniciado, me ha reiniciado! Te lo he dicho, que iba afuera, que estaba fortísimo. ¡Te ha atropellado! Pero aquí he pensado en todo, eh. En caso de que necesitase había un portal. Bueno, bueno, bueno. Este, el chorizo, de verdad. Pasa al top 1, eh. Cadáveres favoritos. Bueno, chorizo. Haznos un mapa diario, chorizo. Aunque sabes también lo que te digo. Bueno, bueno, bueno. Fuertecito. Y es fuertecito. A veces menos es más, eh. A ver, estoy teniendo un poco de mala suerte, eh. No te voy a engañar. Voy a intentar hackearlo desde aquí. A ver qué tal se me da la vida. No lo hackees, eh. Es mejor... Mira desde donde estoy hackeándolo, eh. Ah, ¿para dónde es esto? Voy a dejar de hackearlo porque parece lontito. Vale. Vale, Willy. Mira arriba. ¡No! Willy, vas a flipar aquí. Hola. Bueno, bueno, bueno. No puedo ver. La meta está en uno de los hoyos. La meta está en uno de los hoyos, pero no se pueden mirar, ¿no? No se puede ver, ratón. Vale. Vale. La meta está en uno de los hoyos, Willy, pero no sé cuál. Así que tiraré a voleo. Vale, este no es. Vale, ese que has entrado tú tampoco. Tiene que estar en uno de estos. ¿Uno de los del medio, quizá? Sí. He ido al mismo otra vez. A ver, yo creo que sería siempre el que es más complicado, ¿sabes? Es decir, el de la derecha. No, 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 no. Sí, sí, sí. Puede ser el de la derecha. Sí, sí, que me ha aparecido bien antes. Sí, puede ser el de la derecha. No me lo puedo creer lo que me acaba de pasar. Pues no. Pues no sé cuál me queda, ¿eh? Este. Este es el más difícil de quedarse. Pues recojo de los pelos y lo mato. Este. Venga, el último. El 30 golpes. Venga, pues gracias. Pues muchas gracias, señor. Chorizo. Eh, mira arriba. Mira en el techo. ¿Las escuchas? Mira por abajo. Mira. ¿Qué es eso? Qué asco, hijo. Qué asco. Qué asco. Gracias. Chorizo, gracias. Mira a Willy, a rañitas. Qué asco, hijo. No, pero espérate que viene. Que viene la mamá. Que viene la mamá. Qué asco, qué asco, qué asco, qué asco. ¡Cobre, sáltala! Oye el uno. A veces se saca, gracias. A veces no. Se saca todas. Por favor, me lo merezco. Un mapa de arañas. ¡Lo he metido! ¡Directo al hoyo! ¡Bueno! ¡Bueno, bueno, 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 bueno. Me la va a sacar, me la va a sacar, me la va a sacar. Lo tienes que meter, lo tienes que meter. Lo tienes que meter directo. Es que me la ha sacado. Te van a picar. Te están picando todas, ¿eh? Me la estoy sacando, me la estoy sacando. Nada, nada. Se acercan, se acercan. Nada, estás muerto. Tienes 50 picaduras ahora mismo. 50, ¿eh? Cortisona, cortisona. Voy a llamar, voy a llamar para que te den cortisona. Me la he sacado veces, me la he sacado veces. Venga, que ha sido así. Vamos. Rebota sobre la cabeza de la araña. Mátala, intenta matarla al menos. Pero que me ha sacado veces. Se está picando. Nada, tío. Nada, estás muerto. Muerto por picaduras de arañas. Tengo cortisona aquí, luego te la he hecho, ¿vale? Aquí vamos a hacer como con el río. Te encontraré lleno de granos por picaduras, ¿vale? En los huevos. Venga, otra vez. Sacada, sacada la que me he hecho yo, ¿eh? Como lo he metido, ¿eh? Venga, a veces te saca, dice. A veces saca, no. Siempre te saca. No, yo la he metido, ¿eh? No siempre. Venga. Que me lo ha sacado ya tres veces, falgan, tres veces. Vale, no pasa nada. Lo vas a ver. Tienes que darle en el punto justo para que no te saque. Ya, pero ¿y eso qué? El juego te están picando, ¿eh? Se nota que te pone nervioso las arañas. Se nota que creo que te pone nervioso las arañas, ¿no? Por eso estás fallando. No, pero si me están robando. Si me he metido súper fácil. Ahora sí. Mira, hermano, viejo. Madre mía, ¿cómo me están robando? ¡Eh! Por detrás, Willy. Se te alcanza la arañita que suma 32. Es una extra araña. Hola. Ah, qué bien. Ostras. Esto es mucha tensión para mí, ¿eh? Este mapache ahorita... Y el mapache. Mira el mapache. Está asustadísimo. Sí, sí. Estamos asustados. Willy, que no nos pille la araña, ¿vale? Eso es lo importante. Esto es trabajo en equipo, ¿vale? ¿A qué velocidad viene la araña? A que te engañen. ¿Vale? ¡Corre! ¡Corre! ¡Esta! 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 Willy, 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 cada vez viene más rápido. ¡Tira, tira, 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 tira! Que no puedo tirar, hijo. ¡Corre! ¡Ay, la arañita! Bueno, 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 bueno. Vale. Me he quedado fatal aquí, Willy. Me he quedado fatal. Qué asco. Me sé que tiene una araña en la mano. Buenísima. Buen golpe. No he terminado aún. Salta. Ah, qué bien. ¡Muah! ¡Ehhh! Está tirando al fondo. Solo espera. ¿Qué pasa? ¡Estoy en una piedra! ¡Estoy en una piedra! ¡Por el que me han fabricado! ¡Muah! ¡Te ha picado! ¡Te ha picado! ¡Te ha picado! Mira todos los golpes. Mira todos los golpes. Te ha picado. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer, Willy. Me ha picado. Pero me ha picado porque lo he hecho y me ha caído mal. Sí. No, tú la ha picado mal. Solo los que han llegado hasta aquí se pueden llevar el gran tesoro. Tómalo y ve por el camino izquierdo. ¿Y por qué se ha hecho esto para hackear? Vamos a hackear, ¿no? Ah, aquí estoy en uno. Vale. Pues allá voy. Pues está ahí el sapo. Está la araña. Es una araña. Digo, una araña. Entra en el tesoro. Le he tocado al tesoro. Me he metido dentro de un cofre. Me he metido dentro de un cofre. Vale, ya va aquí. ¿Te has tocado el tesoro? Lo he tocado, lo he tocado. Yo también. Ya está, lo tengo, ¿el tesoro? Sí, pero es que si no sabes leer. Bueno, es más gracioso, ¿eh? Estoy viendo. Vale, hay que hacer. No me caigas al agua, ratón. No me caigas al agua. Soy Fargan, la musaraño. Soy Willy, ratón. No confíes en la muerte. ¿Tú confías en la muerte, Willy? No confíes en la muerte. No confíes en la muerte, dice. A ver, Charizo, como te lo digo, hijo. ¿Es de suerte o qué es esto, tío? No confíes en la muerte. ¿Qué pasa? Dice que no confíes en la muerte. Te reinicia siempre, ¿no? ¿La reinicia? No sería el otro camino, ¿no? A lo mejor no teníamos que haber cogido el tesoro. Son los que han llegado hasta aquí y se pueden llevar el gran tesoro. Tómalo y por el camino izquierdo. Pues no sé, parece que sí. Pues lo hemos tomado, lo hemos tomado y... Ah, porque dice que no confíes en la muerte. Bueno, ¿cómo lo acabo de hackear, macho? Ah, ya sé. Vale, vale, lo he pillado. Que nos ha engañado la muerte. Vale, vale. Claro. Y ya está. Pues es una pena, Fargan, ¿eh? ¿El qué? Quieto, 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 quieto. ¡La araña, Fargan, la araña! ¡Corre, corre! Que no mientas. Que no hay araña, razón. Mentiroso. Oye, este mapa de solito parece que llevo jugando aquí una maratón, ¿eh? Acaba con los escorpiones en 30 segundos. Ojo, algunos males más que otros. La rapidez lo es todo. Pero esto de este minijuego se lo ha sacado de repente, tío. Sí, sí, se lo ha sacado de la manga. Venga. Qué asco. Dejen de empujarme, rata. No te estoy empujando. ¿Ya está? ¿Menos 11 de tú? No sé. Menos 39. Qué asco, hijo. ¿Cómo puede ser eso? Menos 38. Porque he matado a los escorpiones que más valían, Willy. ¡Ojo! La isla de los dragones. ¿Qué les ha parecido? Dejar en los comentarios cualquier error del mapa. Muy pronto pone. O sea, que esto es como una... Que continúa. Gracias por jugar. Gracias por... Bueno, bueno. Qué cálculo de disparo, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. ¿Qué? ¡Has ganado! ¿Pero cómo? ¿Pero cómo has ganado? Me has ido a 109 golpes en el de las arañas. Que me he ido a 109 golpes en el de las arañas. Pero bueno. Pero en el que me pillaba la araña. Y se notaba 3... Se notaba 3 golpes. 30 golpes, ¿no? Pues 3 mordijos. Bueno, igualmente el mapa ha sido una auténtica pasada, ¿eh? Una auténtica pasada, chicos. Espero que os haya gustado. Y animad. Ponedle por los comentarios que el mapa estaba muy bien. Para que nos haga más mapas. Porque la verdad que estaba súper currado. Súper currado. Muy currado, ¿eh, chorizo? Muy currado. Muy currado.